Señora Ana, ¿qué traje de baño tan lindo? Y averigüe que son diseñados por un puertorriqueño. Su nombre es Miguel Ángel García y fueron confeccionados por la Casa Solar. Fíjate, flogar en Oporto, Portugal, ¿no? Y son color plata para hablar de nuestro aniversario 25. Pero qué de traje de baño. Tú y yo tenemos muchísimo que hablar. No te he visto desde Singapur. Cuéntame cómo te ha ido, cómo comenzó tu año. Ha sido realmente maravilloso. Pero el hecho de estar aquí en Puerto Rico, la verdad es que mi primera experiencia y contacto con la gente latina. Estoy feliz, orgullosa, me han recibido como en casa. Y la verdad es que me siento así como si estuviera en Chile, porque todavía no voy a Chile. Y el hecho de estar aquí con todos ustedes me ha llenado de alegría y de optimismo para seguir este año. Gracias. La señorita Universo, o sea, Miss Universo, está haciendo una escala aquí que resulta como un antesala antes de ir a su país por primera vez. Donde que sé que el recibimiento va a ser increíble, fabuloso, ¿no? Realmente increíble. Estoy siendo la primera Miss Universo que tiene el país de Chile. Así es que, ¿y esto es qué fecha? Cuando voy a Chile, la primera semana de agosto. Y la verdad es que he sabido que están haciendo una cantidad de preparativos increíbles. Quieren que viaje por todo el país. El presidente está muy orgulloso y me va a hacer una ceremonia especial. La verdad es que hay mucho preparativo y estoy muy ansiosa de llegar luego para verlos a todos y compartir con ellos el triunfo, porque parte de él es para ellos, ¿no? Porque más que luchar y tratar de hacerlo para mí, lo hice por mi país. Sí, naturalmente, es que tú perdiste el nombre. Sí. Al llegar allí no eras Cecilia Boloco, eras Chile. Exacto. Pues nosotros estamos y nos sentimos muy felices de haber constituido la antesala, y me repito, de ese recibimiento, porque aquí todo el mundo te ha elogiado, te ha admirado y están a tus pies. Muchísimas gracias. La verdad es que lo he sentido. Van a ser mi país adoptivo, los voy a querer y los voy a llevar siempre en mi corazón y nunca los olvidaré. Me han dado mucho cariño y no los olvido nunca. Gracias. Aquí tienes unas flores, orquídeas de nuestro país. Qué cosa más linda. Con mucho cariño. Señora Ana, me siguen sorprendiendo y entregando cariño. Me parece tan increíble. No sabes cuán agradecida soy. Muchas gracias. Bueno, es un honor tenerte aquí conmigo y sobre todo, hemos sentido enormemente la falta de Miss Universo 1970, la ausencia, digamos, Marisol Malaret. No pudo venir porque su hijita sufrió un pequeño accidente esta tarde a las cuatro. Así es que al excusarla, la digo, si nos está escuchando, por favor, te ha sustituido otra Miss Universo. ¿De cuántos años después? Diecisiete años después. Miss Universo, nuestra linda chilena, para quien pido un fuerte aplauso. Bueno, este es el momento para agradecer a la Casa Monet, quien donó los accesorios que usaron la partida. Los participantes en su presentación en traje de baño. Ellos fueron diseñados por Yves Saint Laurent y eran tres partes. Brazalete, un par de aros y una gargantilla. Hermosos, ¿verdad? Precioso. Pero tú tienes alguna cosita más que decir ahí. ¿Qué es? Sí, me gustaría agradecer en estos momentos también a Frances Picó y Carola Camero, de Area Shop, quienes toman el liderato en estos momentos en el área de la moda y visten a la juventud de Puerto Rico. Ellos son los que en estos momentos van a presentar con las candidatas los t-shirts que se están usando y están sumamente de moda en estos momentos. ¿Cómo dice el estampe? Drug free body. Drug free body. Así es. Queremos agradecer al Hotel San Juan las mil y una gentilezas que han tenido para con las concursantes, el staff y para nosotros a través de todos estos diez días. Los servicios, la atención, todo ha sido de maravilla. Gracias, muy especiales al señor Hugh Andrews, a la señora Sandra Andrews y al staff. A todos han sido maravillosos. Gracias. También queríamos hablar un poquito, fíjate, Ceci, aquí hay restaurantes preciosos, pero hubo siete que agasajaron a las niñas en la noche del viernes pasado, próximo pasado. La recibió Don Pepe en el condado Capricho del condado Plaza, Antonios del condado Eusebios, cito en el club náutico, el Royal Farm, en el Hotel Regency, la casona, ya acá en Santurce y en Atorrey Johnny's. Todos fueron espléndidos y agasajaron a las chicas lindamente con excelentes comidas. Muy agradecidas. La fiesta, se te olvidaba la fiesta, que tú no estuviste. También hay que agradecerle a Héctor y Mario del Río, quienes vieron una maravillosa fiesta, la cual me arrepiento de no haber podido asistir, pero no estaba aquí. Aquello fue de campeonato, te lo advierto. Dicen que estuvo maravillosa. Así que muchas gracias, ¿no? Las esculturales piernas de esas concursantes, 43 de ellas, están vestiditas con medias cristal. Tienen unos colores maravillosos, tienen una textura finísima y las llevan ellas muy bien por todas estas buenas características. El señor Armando Saltiel, que tiene la representación de estas medias, recibió a las niñas el jueves 23, obsequiándolas con un almuerzo de bienvenida. Y ahí obsequió a todas las concursantes con un guardarropa de medias para toda la semana. Pero ahora a la concursante le va a proporcionar medias para uso todo el año. Bueno, ya se le pueden romper tres o cuatro, ¿no? Imagínate. Muchísimas gracias. El detallito este, ¿eh? El del banquete. Hubo un banquete de obsequio del señor Jorge Ayudame. Jorge Roy, del Roy Commercial Bank, del South Continental Insurance, y financiadora de Primas Incorporated. Este fue en el restaurante Windows of the Caribbean, del hotel Quality Royal. Royal, ya. Muy fino, muy espléndido, exquisita noche. Lamento que algunos jurados por estar navegando por ahí, y otros por haber llegado tarde de las islas, se perdieran el pleple, que fue divino. Me puedo imaginar. Óyeme, y hay un automovilito por ahí, buena gente, ¿ah? Es cierto. La marca 2 regala un auto Daytona a la Miss Puerto Rico, 1968. Pero ese es Emérito Estrada, Isuso, de Puerto Rico. Ajá. Y el automóvil es un Daytona Beach, que me dicen, Dios quiera que los pillos no se adelanten a llevarnos el carro, como hicieron con el delízo, ¿ves, no? Muy bien, gracias, Emérito. Gracias. 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 Gracias.